...contra estas aplicaciones, se van a concentrar frente a la Junta Departamental y se van a reunir con la Intendencia. Vamos a tener más detalles y nos vamos con el móvil a hablar con Federico Pereira, Secretario General del SWAT, el Sindicato Único de Trabajadores del Taxi. Buenos días Federico, gracias por recibirnos. Buen día, gracias a ustedes. Bien, bueno, hablábamos de que parecería ser de las primeras coincidencias que tienen en este caso con la Cámara de Transporte. ¿Cuáles son los reclamos que hacen ustedes frente a estas aplicaciones? Preciso corregirte, coincidencia, con la Cámara de Transporte no vamos a tener nunca. Siempre hay que separar a los trabajadores y a los empresarios. Para nada, porque es como un poquito suspicaz el tema que me digas, coincidencia. Bien, bueno, pero no opinan lo mismo en este caso. Si escucho a Juan Salgado del otro lado. Bueno, olvídate que está Juan Salgado, lo que digo es la afirmación sobre las aplicaciones. No importa quién preside o de dónde vienen, pero la idea es la misma. Están en contra de estas aplicaciones. No, no, importa, importa, porque siempre es necesario separarlo. Pero yendo a lo que, para no entrar en esa dialéctica de qué dices tú, qué digo yo. Nosotros, la diferencia que tenemos, para marcarla es clara, ¿no? Acá los perjudicados son los trabajadores, claramente en el salario. Las empresas pierden rentabilidad, perdieron rentabilidad, la ganancia perdieron las empresas. Pero no la perdieron todas, porque el taxímetro sigue funcionando en la ciudad de Montevideo. El que acá se vio precarizado fue el trabajador del taxímetro. Esa es una diferencia muy clara, por eso te decía, te aclaraba que no hay coincidencias. Bien, ¿hay pérdida de cuántos puestos de trabajo? Sí, por lo menos mil puestos de trabajo y unos cuantos más en el taxímetro flexibilizados. Estamos hablando de que las jornadas de 12 horas pasaron a ser de 14 a 16. Claro. ¿Cuál es el planteo que le van a llevar a la Intendencia? ¿Cuál es el equilibrio que se pide? El planteo de nosotros es el mismo que el 2016. Nosotros estábamos en contra de estas aplicaciones. Denunciábamos lo que iba a pasar. El informe de la Intendencia muestra claramente una parte del fenómeno que es bastante complicada. No se regulariza el transporte pasajero duplicando la flota de lo que antes era taxímetro. No se duplica, al revés, se precariza todo. Se precariza el servicio y se precariza las relaciones laborales. No solo de los trabajadores del taxímetro, sino de las personas que alimentaron a ese gigante que se llama Uber. Federico, ustedes van a estar hoy a las 4 de la tarde manifestándose en las puertas de la Junta Departamental de Montevideo. En el momento en que la Cámara de Transporte va a estar reunida con la Junta pidiendo exactamente lo mismo. Entonces hay que ver cuál es la reacción de la Junta de los Ediles sobre este tema. ¿Ustedes han hecho algún tipo de contacto con Ediles, tanto del oficialismo como de la oposición, para ver cómo se sigue todo esto? No, nosotros en ese sentido tenemos independencia de clase. Nosotros lo que hicimos fue, la Intendencia presentó el informe hace dos martes atrás. El martes pasado la Comisión de Movilidad recibió a las personas que trabajan para las aplicaciones, que se están dando cuenta de lo que generaron. Y este martes la Comisión de Movilidad recibe primero al sindicato del taxi, después a los empresarios y luego terceramente no recuerdo a quién, pero todo en parte separada. Cada cual lleva su planteo. Nosotros llamó el nuestro. Nosotros no queremos que ni haya reapertura ni que exista aplicaciones. Pero no, cuando uno dice aplicaciones, hay que entenderse bien, este tipo de aplicaciones que vinieron con un verso de economía colaborativa, del cual ahora nadie habla, y generaron todo esto, ¿se entiende? O sea, hay mucha indignación en los trabajadores del taximetro. Por eso quizá uno a veces traslada las cosas de la manera, no tanto a la defensiva, sino como que se entienda que hay cierta indignación, ¿no? Sí, pero de todos modos no te olvides que acá la Intendencia los terminó regularizando, ¿no? Porque también hay mucha gente que está trabajando en eso. Era gente que, muchos de ellos que no tenían trabajo, y la Intendencia los regularizó. Hoy ya no están en falta como antes. Está bien. No, no, está bien lo que tú decís. Legalizó la flexibilización laboral. O sea, si tú haces números, vas a ver que esa legalización es totalmente perjudicial para el mundo del trabajo. Entonces, lo regularizó. Es relativo, ¿no? O sea, a costa de qué. ¿Alguno de esos puestos de trabajo que se perdieron en el taxi, de repente esos choferes pasaron a trabajar a Uber? Porque hay varios choferes de Uber que eran taxímetros. Antes ellos eran taxistas. Hubo de todo, ese es el problema. El fenómeno de mutación o de transformación de un lado a otro, las consecuencias que generó, o sea, es digno para analizarlo, ¿no? Y sin burlarse, ¿no? Al revés, tomando... Abriendo los ojos, de decir, esto pasa con la uberización de la economía. Que no, que nosotros vemos en el taxímetro. Va más allá de la uberización de la economía, ¿no? Bien. El tema de la mampara es innegociable para ustedes. Y no favorable. El tema de la mampara es innegociable para ustedes. Sí, por supuesto. No, no, porque Salgado recién hizo mención a eso, ¿no? Va a pedir a la Junta Departamental retirar la obligatoriedad. Pereira, una cortita. No se ve también como una salida laboral, porque en los últimos cuatro años se han perdido 50.000 empleos en Uruguay. Muchos han tenido un empleo a través, vamos a decir, de utilizar las aplicaciones y convertirse en un chofer. O muchos de los extranjeros. No, ese es el engaño. Ese es el engaño. No es una salida laboral cuando tu salida laboral es precaria. Ahí está muy bien lo que tú me preguntás. Esa es la piedra angular del tema. Porque si yo tengo un trabajo regular, o sea, como no tengo trabajo, tengo que agarrar lo que hay. Pero entre no tener trabajo y tener trabajo, vio. Tener trabajo y hacer tus aportes, ¿no? Porque uno necesita de alguna manera regularizarse y realizar sus propios aportes. Entre no tener trabajo y tenerlo, ¿no es una diferencia? No, porque... Por lo que hablamos recién, estamos hablando de un fenómeno mundial en el cual hay complejidad bastante grande y linda quizá para todo un programa de una hora y media o dos del programa de ustedes. es avalar el fenómeno mundial a costa de la necesidad. Entonces, se encuentran claramente los culpables de toda esta situación. Bien, es mucho más amplio, como decías recién. Otro día vamos a hablar con mucho más tiempo sobre estos hechos. Federico Pereira, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, buena jornada. 31 minutos pasan de las 9, nosotros nos tenemos que ir, pero como siempre queda muy...